¿Qué es la Agroactiva? Así que para nosotros es un enorme orgullo tener esta identificación profunda con el chacarero, con el productor agropecuario y con los clientes que son las empresas metalmecánicas y de todos los rubros que integran la muestra estática de Agroactiva. Se eligió también hoy estar en estos 30 años en las parejas, en una ciudad que tiene que ver justamente con eso, con el crecimiento industrial, con muchos productores y muchas empresas que lo acompañan de hace muchos años. Sí, claro, por supuesto. La elección fue estratégica porque quisimos honrar nuestra identidad, nuestra identidad de fierrera, nuestro corazón fierrero. Nosotros empezamos siendo una muestra metalmecánica, fierrera nos decían, y después con el tiempo nos fuimos transformando en una exposición en la que están todos los rubros relacionados al sector agropecuario. Pero este año, en esta ocasión queremos honrar justamente eso, nuestros inicios, nuestra esencia que sigue siendo fierrera.